Las chicas se lian pain, bitchy for the pain No pain, no gain, de la coña los 21, 21 Champagne 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 Houston tenemos un problema Quieres que le meta porque después soy en el το Pero quiere el wifi y se me pega la antena Y me enseñó la teta así con la tuerto Todo fue muy pendiente, rara Una lluvia de nudo se me llena So' el Dropbox, Demboy, Hotbox, Heroes Caminando en la luna aterrizamos, fue en Tokio L-L-L-T-L-E-T-U-V Feel it playing in your booty, what's good? My gym, my booty Blackback in the movie Ghost girl, yeah Grandmonds in the ruby Yo nunca bajé sin recibir Get in love, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Houston, tenemos un problema Quiere que le meta porque yo estoy en el top, bro Quiere wifi, se me pega la antena Diseño las tetas así con la tuerto Hoy fui pendiente, rara Una lluvia de nudo se me llena So' el Dropbox, Demboy, Hotbox, Heroes Caminando en la luna aterrizamos, fue en Tokio L-L-L-E-T-L-E-T-U-V Feel it playing in your booty, what's good? My gym, my booty Blackback in the movie Ghost girl, yeah Grandmonds in the ruby Yo nunca bajé, siempre subí Get in love, yeah 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 Yeah, yeah I'm started con el pueblo Colombia Houston, tenemos un problema Quiere que le meta porque yo estoy en el top, bro Quiere wifi, se me pega la antena Diseño las tetas así con la tuerto Hoy fui pendiente, rara Una lluvia de nudo se me llena todo el Dropbox, Demboy, Hotbox, Heroes Caminando en la luna aterrizamos, fue en Tokio L-L-L-E-T-L-E-T-U-V Feel it playing in your booty, what's good? My gym, my booty Blackback in the movie Ghost girl, yeah Grandmonds in the ruby Yo nunca bajé, siempre subí Get in love, yeah 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 I'm started con el pueblo, Colombia Get in love, yeah Get in love, yeah Get in love, yeah Yeah Houston, tenemos un problema Quiere que le meta porque yo estoy en el top, bro Quiere wifi, se me pega la antena Me enseñó las tetas así con la tuerto Hoy fui pendiente, rara Una lluvia de nudo se me llena todo el Dropbox, Demboy, Hotbox, Heroes Caminando en la luna, aterrizamos, fue en Tokio L-A-L-A-U En la tele, tele, tu vi Feel it playing in your booty, what's good? My gym, my booty Blackback in the movie Ghost girl, yeah Grandmonds in the ruby Yo nunca bajé, siempre subí Get in love, yeah Get in love, yeah Get in love, yeah Get in love, yeah I'm started con el pueblo, Colombia Estad con el chile con el pizza, hey Love for the monchi with the pizza, friend Blown your pookie like a